ahora Hola, yo soy Ricardo, voy a explicar mi juego de esta vez ayer con un novador ¿un poco como? ¿nos ponemos atrás del para que haya sido? ¡Gracias! 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 El juego de la campanita se llama el gato y el ratón ¿vale? Los unos son gatos y los dos ratones y siempre tenemos que estar intercalados ¿vale? El gato va a pillar un ratón el gato tiene que ir por encima del paracaídas ¿vale? pisando y el ratón vamos debajo e intentando evitar que lo quite ¿vale? Ahora le va a pillar una en vez ¿vale? Me voy a realizar la cabeza ¡1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 11, 8, 11,-1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1... El gato tiene que pillar sí o sí al ratón. Si no lo pilla en un minuto, serán cinco apuntos para el minuto. Si el gato pilla al ratón y coge el queso que va a estar por allí, será un punto. Y si al ratón, cuando lo pilla y coge primero el queso, será dos apuntos para el queso. Eso es, ¿vale? Un voluntario de la Ocata y un voluntario de la Ocata. ¿Así? Llegado. Llegado. Venga, por arriba medio. Vale, que no se vea, vale, que no se vea. Venga, venga. Pero tenéis que bajar un poco. Tenéis que bajar un poco. Cuando el gato pilla el ratón, los dos salen a por el queso, pero te lo cojan, te temerlo juntos, ¿vale? Entonces, a mí me pilla el gato y me pilla el ratón. Te toca, por debajo. Tiene que ir a la esquina y el santo de goza. Vale, vamos, vamos. Gracias, vos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Para qué? ¿Era por el queso? ¿Eh? Claro, ahora, ¿no? ¡Uf! Se suda como ratón, ¿no? Hombre, en un momento ya no sé... ¿Un gato? Uno, ¿no? Ja, la gente le va a un minuto, ¿eh? Un gato? ¡Cállalo a un minuto! ¡Ya! ¡Venga, volen! ¡Venga, volen! ¡Venga! 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 ¡Venga, volen! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, volen! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Venga, ratón para el tomar, por favor! ¡Venga! ¡Ratón, ratón! ¿No habrá cariño a un gato? ¡Venga, un gato! ¿Pasó un gato? ¡Venga, un gato! ¡Venga, un gato! ¡Venga, un gato! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Sí, pero tú no tienes gancho y Julián tiene a uno. ¡Madre, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos! Se ha venido arriba, se ha venido arriba. Se ha venido arriba, se ha venido arriba, se ha venido arriba. Se ha venido arriba, se ha venido arriba. Se ha venido arriba, se ha venido arriba, se ha venido arriba. Se ha venido arriba, se ha venido arriba, se ha venido arriba. 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 ¡Gracias! 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 Ahora, el grupo del giro de diamantes ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Tienes que irnos a pasar? ¿No te va? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Ahí me ando! ¡No va a venir! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ahí me ando! ¡Ahí me ando! ¡Ahí me ando! Antonio, para mí que has perdido. Con esta cara que no está muy linda. ¿Pero qué no puede sacar? Si llegamos a hacer un barra. Eso es porque quizás, si te salvas y que es todo, te vas a hacer un barra. Pero... Vale, ahora va a ver todas las frutas. Van a hacer esa torrisa. Pedro y Vázquez. Y ahora el cocorrino va a ser... Iván. ¡Vamos! ¡No! ¡Ajue! ¡Alto el peinto! Responsores. ¡¡ Ah, ah, ah! ¡Gracias! 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 otra vez ahora ¿quieres? ¿quieres? sí ¡oh! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Que estamos ya comiendo! ¡Otro tiro! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Vamos, vamos ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!